y ahorita vamos a empezar con la ponencia de Hugo César Méndez Catalán que va a hablar Karl Marx y Teodoro W adorno de la crítica de la economía política a la crítica de la etnología y esta mesa que es la primera mesa de simposos teóricricos de las américas esta mesa se llama la crítica y Karl Marx muchas gracias Hugo por venir a este evento bueno pues buenos días a todos gracias por asistir gracias a Estefan también por la invitación a este evento y bueno un poco la intención de esta ponencia para revelarla de una vez es intentar debatir incentivar un debate que recientemente ha habido ahí en la facultad de filosofía y letras de la UNAM yo no sé en realidad bueno ya lo diré un poco más adelante pero la intención es confrontar algunos elementos de la interpretación que hace la escuela de Franco en particular Adorno y la interpretación que hace de Marx a la luz de algunas producciones teóricas recientes sobre todo las de este filósofo japonés que se llama Koji Karatani entonces bueno voy a comenzar con una cita de Adorno esto viene en terminología filosófica dice Adorno la relación de la filosofía con los conceptos no consiste en primer término en que ella se dé estos conceptos y los fije sino en que intenta siempre justificar lo que los conceptos dicen por sí mismos objetivamente no quisiera ahora prejuzgar si es esto posible absolutamente pues el intento de abandonarnos a tal concepto exige siempre nuestra propia actividad nuestra propia espontaneidad y con ello se colorea el propio concepto ok hasta aquí Adorno bueno dice en ciertos contextos todavía resulta incómodo hablar de Marx se considera que su lenguaje es inservible en muchos sentidos y la noción que sigue propagando el dogmatismo ha impedido hasta la fecha discutir con seriedad algunos de sus conceptos más importantes Adorno decía que era claro que el marxismo había generado una neurosis así que uno de los objetivos de esta exposición es mostrar el movimiento que todavía ha hecho andar la teoría de Marx a partir de un cruce con algunas ideas de Adorno y de la teoría en general al mismo tiempo nos interesa mostrar que ambos, Marx y Adorno tienen mucho que decir respecto a discusiones recientes o como dice Adorno la terminología que es inevitable debe perder su propia dureza por medio de contextos y constelaciones en los que sea capaz de ganar renovadamente su lugar y valor bueno ahora dos aspectos sobre Karatani la revaloración de algunos de los momentos fundamentales y de algunas interpretaciones no dogmáticas indican que el desarrollo del pensamiento que dejó la tente Marx aún hace fricción con su objeto con el capital lo que desde luego enriquece la comprensión del fenómeno en estos días realmente asistimos a la crisis del capital algunos piensan que es indudable tan inundable tan intudable como la ausencia de un momento utópico que se puede sostener racionalmente un contrapeso que permita depositar las esperanzas los ejercicios teóricos y prácticos en un lugar más allá del que cada quien tiene asignado por la decisión del trabajo hace poco tomé conocimiento de una serie de textos que replantean algunos aspectos en la interacción de Marx y que creo que vale la pena traer a discusión a propósito del tema de esta exposición no conozco el impacto en realidad en términos académicos, políticos o mediáticos de lo que representan estos textos pero sin duda el contenido es estimulante para el momento actual me refiero a la obra del marxista japonés Koyin Karatani son pocas las traducciones disponibles en español pero se puede acceder a algunas via internet en lo que respecta al presente trabajo los textos que se encuentran de fondo son el capital como espíritu y la introducción a la actividad de los modos de intercambio intentaré problematizar algunos de los aspectos que señala Karatani con lo que dice Marx vinculada a algunas sugerencias de Adorno debo decir que el hecho de que haya una confrontación entre estos autores no significa que la balanza se inclinará hacia alguno de ellos más bien se trata de colocar los planteamientos en una constelación como diría Adorno o intentar hacer una construcción asistemática para contribuir al campo de fuerzas teórico que cada uno de ellos señala y ver qué se puede decir respecto de la sociedad actual una de las tesis de Karatani que genera más asunto sobre todo por la forma en la que ha decidido plantearla es que lo primordial para entender al capitalismo actual no está en los famosos modos de producción como se han sostenido desde diferentes tonos de la ortodoxia marxista sino en los modos de intercambio dice Karatani esto es una cita los modos de producción consisten en la fuerza productiva que surge de las relaciones entre el hombre y la naturaleza y en las relaciones de producción que provienen de las relaciones entre los hombres no me opongo a la idea de que la historia de las formaciones sociales esté condicionada por la base económica pero en mi perspectiva esta base no consiste en los modos de producción sino en los modos de intercambio y los modos de intercambio que propongo abarcan tanto las relaciones entre el hombre y la naturaleza como las relaciones entre los hombres hasta ahí Karatani una de las razones por las que Karatani replantea la teoría a partir del intercambio se debe a las críticas al marxismo por la insuficiencia del concepto de base económica como fundamento de los medios de producción y que representa la prelación de la estructura económica y su acción determinante sobre la superestructura esta idea también fue criticada señora Karatani por algunos marxistas unos más recientes que otros menciona a Tusser menciona a Max Weber también y menciona a la escuela de Frankfurt dice Karatani otro de los ejemplos que podemos citar en los que se pone en duda la fórmula del materialismo histórico desde el marxismo corresponde al caso de la escuela de Frankfurt en Alemania cuyos miembros experimentaron una derrota ante el nazismo en la década de los 30 esta derrota fue para ellos una experiencia que los puso a prueba porque el nazismo era a diferencia del mero movimiento antirevolucionario una contradicción que pretendía por sí misma llevar a cabo una revolución la derrota significaba para ellos una derrota ante el poder que consistía en la superestructura política ideal los filósofos lo tomaron en serio y se dirigieron al reexamen del fundamento de la teoría marxista en otras palabras examinaron la naturaleza de la estructura política ideal reconociendo su autonomía relativa al hacerlo introdujeron al psicoanálisis freudiano que hasta entonces había rechazado por considerarlo una psicología burguesa otras hasta ahí Caratani Caratani señala que esto no significa que no esté de acuerdo con el punto de vista de Marx y que lo del intercambio se encuentra latente en Marx mismo pero que las dificultades que encontró para desarrollar el pensamiento de su objeto se deben precisamente a que la consideración de peso está en el intercambio Caratani siempre se muestra cuidadoso con Marx es decir que de alguna manera lo excusa porque Marx precisamente es cauteloso también y dicha cautela se la debía a la dialéctica de Hegel sin la cual no habría diferencia entre él y Engels en este sentido los modos de producción no son el principio del que se deducen importantes determinaciones de las distintas sociedades aunque no se les quita importancia pero la clave está en los modos de intercambio otra vez es una cita de Caratani considerar el fetiche de la mercancía es por supuesto investigar fundamentalmente el intercambio de mercancías aunque Marx parece centrar su atención en la producción su objetivo es incluso en este caso la producción mercantil es decir una producción que se lleva a cabo con el propósito de intercambiar las mercancías por lo tanto la clave para resolver el enigma de la mercancía no debe ser buscada en la producción sino exclusivamente en el intercambio las personas acostumbradas a la economía de mercado dan por sentado que el dinero se generó a partir del intercambio de mercancías sin embargo necesitamos plantear la cuestión de cómo se estableció originalmente el intercambio de cosas en los esquemas que utiliza para fundamentar lo anterior sostiene que la presencia de los diferentes tipos de intercambio son cuatro básicamente la reciprocidad una relación de poder el intercambio de poder y el intercambio de mercancías es el tercero el cuarto es algo digamos un momento utópico hay un intercambio libre le llaman otra vez en los esquemas que utiliza para fundamentar lo anterior sostiene que la presencia de los diferentes tipos de intercambio a lo largo de la historia de la civilización están aún en el capital actual pero que sin duda lo que hoy se expresa como entidad dominante es el capital crediticio pero eso no es todo Karatani plantea también que hay un incremento de plusvalor por no decir producción del mismo que resulta todavía más escandaloso esta afirmación de que el plusvalor se genera en la circulación del dinero es decir a raíz del capital crediticio dice Karatani por contar hacia el capital industrial el capital comercial obtuvo el plusvalor en la época en el que hubo poco lugar para la innovación tecnológica a partir de la diferencia espacial entre los sistemas de valor por esta razón dependió del comercio a larga distancia está ahí otra vez Karatani para alguien más o menos que más o menos ha leído a Marx desde luego que ese instinto ortodoxo desarrollado de inmediato reacciona y lanza varias preguntas de las que quizá la más obvia sea y la producción la explotación que se desarrolla en la producción es decir lo que tradicionalmente se considera que es el punto en donde se extrae el plusvalor pero bueno vamos a avanzar dejemos por ahora Karatani el concepto de mercancía y de sustitución en Marx es el fundamento de la producción capitalista de los tópicos más importantes que ha sido durante mucho tiempo la reina en el ajedrez de la ortodoxia marxista en el sentido amplio y no dogmático es la pregación de la producción sobre los otros estadios de la composición o mejor dicho del funcionamiento del capital hay muchos aspectos que justifican racionalmente que esta relación del proceso de producción aquí mencionaremos los que sirven a los fines que perseguimos en la exposición de Marx la producción a veces tiene el aspecto del principio unitario del que se deducen los demás aspectos que componen la sociedad capitalista es el enclave en el cual esta no sería lo que es sobre todo porque es ahí donde se lleva a cabo el proceso de valorización donde la mercancía fuerza de trabajo es explotada y donde esta genera más valor del que recibe en forma de salario desde luego que una vez que la intensificación de la explotación se ha desarrollado de manera importante por la subsunción real de trabajo el proceso productivo se convierte por ejemplo en una mercancía más una mercancía muy especial porque contiene este elemento vivo que es el trabajador de tal manera que el proceso de trabajo modificado técnicamente e intensificado al máximo ya no considera la fuerza de trabajo como un concepto que hace referencia a su opuesto sino que la ha incorporado a sus leyes de funcionamiento ha metamorfoseado semánticamente los elementos que la componen la fuerza de trabajo aparece como medio de subsistencia de los medios de producción no más mercancía de fuerza de trabajo o trabajo vivo esto viene en el capítulo sexto del capital en el inédito famoso inédito aquí es necesaria una digresión hacia el término valor de uso en un comentario de adorno sobre la obra de Marx menciona que los términos en él son un ejemplar de dialéctica que hacen de Marx uno de los autores más difíciles de leer esto es adorno pero hay en Marx un cierto embrujo en cuanto alguien toma en mano estos textos empieza a zigzaguear a derecha o a izquierda y una verdadera relación a estos textos según su propio contenido de verdad es una planta extraordinariamente rara en todo caso este materialismo marxiano no es con seguridad una concepción total del mundo sino que se limita de antemano a explicar las formas de convivencia humana Marx ha interpretado esencialmente las manifestaciones de la llamada superestructura ante todo y concretamente las teorías de la economía política de su tiempo encaminadas a la justificación de la sociedad vigente también la filosofía es de la esfera del derecho y de la política ligadas a la economía en tanto que su tratamiento de la esfera del arte y de la filosofía queda muy alejado de su concepción de la infraestructura entendida como el ámbito en el que se dan de modo inmediato las relaciones del poder social y de la trucha de clases hasta ahí Adorno como ejemplo de esto en otro momento de la exposición Adorno señala el concepto de trabajo productivo que es un trabajo productivo y que no puede considerarse como tal básicamente podría decirse que lo que no entra en la circulación mercantil no puede ser considerado trabajo productivo si de por medio no hay un salario que justifique el desgaste de un músculo de neuronas entonces puede ser trabajo pero no productivo Marx percibe muy bien esto percibe muy bien y a esto regresaremos un poco más adelante que las leyes que rigen la sociedad burguesa desde luego son parte de un sistema que aparentemente funciona muy bien que es armónico y que tiende a perfeccionarse pero al mismo tiempo muestra las fracturas de este sistema para señalar de manera indirecta a lo que apuntan y que al mismo tiempo no se encuentra dentro de su dominio en el concepto de valor de uso podemos observar claramente esto Marx desarrolló el peso del valor de uso pero en la medida en que este es importante para el cumplimiento de las leyes de la sociedad burguesa en el primer capítulo del capital el valor de uso es la parte más abstracta de la exposición es por así decir el momento opuesto del concepto de capital en su desarrollo progresivo que dentro del contexto del primer capítulo se expresa en la dimensión del valor de las mercancías en otras palabras el valor de uso en la exposición de Marx solo tiene sentido en la medida en que se encuentra mediado mercantilmente fuera de esa legislación no tiene sentido hablar de él Marx dice entonces de Marx salta a la vista que es precisamente la abstracción de sus valores de uso de la mercancía lo que caracteriza la relación de intercambio entre ellas hasta ahí Marx y un poco más adelante luego de la argumentación en torno a la exposición del valor Marx señala que otra vez cito un valor de uso o un bien por ende solo tiene valor porque en él está objetivado o materializado trabajo abstractamente humano está en la cita y la muestra de cómo el valor de uso puede quedar desplazado o completamente subordinado a la lógica de la valorización está precisamente en el cambio de la consideración en el proceso inmediato de producción del trabajo como valor de uso al trabajo como medio de subsistencia del trabajo muerto se pierde la diferencia entre trabajo productivo e improductivo o al menos se desdibuja lo que tradicionalmente se consideraba como tal bueno hasta aquí la digresión sobre el valor de uso el carácter del trabajo vivo en el proceso inmediato de producción es en realidad desde ese momento el trabajo muerto esto precisamente por la repetición incesante el paso del tiempo que ha consolidado la capital el desarrollo técnico y la construcción de un universo cerrado que pretende suplantar la naturaleza y por otra parte la nula respuesta organizada del trabajo vivo lo que apenas sucedió de manera trágica hace unos 100 o 150 años y que permitía a Marx y a Engels plantear la posibilidad de un movimiento obrero anticapitalista claramente al ser la fuerza de trabajo considerada medio de subsistencia en un entorno subsumido real y totalmente por el capital es también un elemento formal un principio que como la lógica formal moderna es independiente de su contenido porque este pese a estar constituido por seres humanos no modifica en absoluto ese carácter formal de medio de subsistencia lo anterior ha hecho pensar que la extracción o la producción del plusvalor ya no recae en la producción ni en la ampliación de esta que conlleva o implica un crecimiento desmesurado del capital constante sino en la circulación y además el capital que lleva la batuta por hablar en términos prosaicos es el capital crediticio el valor se genera en el supuesto movimiento de la circulación en el que aparentemente perdón en el que en el aparente dinamismo de los flujos del capital crediticio lo dinámico tiene una intensidad menor no es tan evidente aunque si se mira con un microscopio veremos con certeza el nivel tan sofisticado de explotación al que se ha llegado y que en nuestra opinión sigue definiendo parte de la esencia del capital vamos a especificar un poco la interpretación de Marx que hace Adorno frente a Caratani una de las consideraciones más importantes de la dialéctica y que Adorno señala insistentemente es la relación de un concepto con su opuesto los opuestos se tocan dicen ahora bien si el perdomino del capital vigente se da mediante el crédito y las especulaciones financieras y no mediante la continuación de la subsunción total de la vida humana al capital entonces los límites del capital son la frontera de lo que se puede conocer la prohibición natural que no se puede rebasar la debilitación de la experiencia social como efecto de una causalidad pura o en otras palabras si el límite del capital no tiene que ver con su concepto opuesto es decir con el trabajo vivo con el trabajador sino que se debate exclusivamente en la lucha entre capacidades crediticias de los grandes capitales o las grandes potencias estamos posiblemente hablando de la negación del dinamismo que aparentemente marca la vida de la circunstanción de las mercancías estaríamos ante el cadáver de la contradicción que antaño sirvió de órgano de la vida de la sociedad la contradicción del capital no sería una esfera que contradiga su esencia sino que confirmaría su predominio y las variantes se dirigirían solo a establecer caminos distintos pero con el mismo horizonte con el mismo límite estático el argumento del dominio del capital crediticio es la confirmación del fin de la historia el capital como decía adorno del idealismo alemán sería como Munchhausen ese personaje que contaba haber salido del fango jalando su propio cabello sin embargo el capital también ha logrado neutralizar tendencias difíciles tendencias dirigidas a crisis antagónicas no en la esfera de la producción sino en el consumo en la exacerbación de los valores de uso capitalistas con sus códigos espaciales y temporales todo código todo simbolismo puede ser captado reclutado y delimitado en el mismo horizonte del capital que como se decía antes de la utopía se aleja más cuanto más nos acercamos a él tampoco importa que las identidades contradigan las diferentes formas históricas del capital o de la modernidad puede muy bien existir el capital al gusto de las diferencias pueden incluso empoderarse unas sobre otras sin modificar en nada el funcionamiento desenfrenado de éste ciertos tipos de emancipación que desde luego no refieren al mundo de la extracción del plusvalor no solo son bien vistas sino que también celebradas por la forma de la organización social siempre y cuando el flujo de la mercancía de dinero siga su dinamismo natural hasta aquí quisiera aclarar que todo esto se trata de una interpretación de Marx incluida por la teoría crítica de adorno y quisiera señalar con más énfasis algunos momentos en los que esto es evidente la referencia a la dialéctica de sistema y antisistema es decir la ley de la sociedad burguesa y su naturaleza inconmensural o su relación con la naturaleza que no ha logrado subsumir por completo la dialéctica entre superestructura y estructura que no se trata de una estigmatización en la que cada esfera es independiente y distinguible de la otra la noción de dinamismo y estatismo como trasfondo para penetrar en los conceptos de Marx y desde luego la referencia a relaciones sociales completamente fetichizadas estos aspectos a mi juicio hay que tenerlos en cuenta a la hora de hablar de la interpretación que hace de Marx la escuela de Frankfurt y en particular Adorno por otra parte intentamos expresar algunas dudas respecto a las teorías de Karatani también empujados por esta interpretación de Marx y con el fin de en todo caso de entipacer la discusión a partir de lo cual nos gustaría sugerir lo siguiente como invitación a seguir reflexionando al respecto y con la cautela de no emitir juicios apodípticos 1. La lectura de las obras de Marx está por hacerse todavía si bien encontramos en ella elementos que ayudan a distinguir los contornos las leyes del funcionamiento de la sociedad burguesa también es cierto que nuevamente necesitamos que ese andamiaje conceptual choque con la objetividad vigente y que en ese movimiento logramos captar momentos actuales del funcionamiento del capital esto implica también rescatar las interpretaciones no dogmáticas del autor del capital como las de Adorno 2. Marx desarrolló la crítica de la economía política porque captó que en la estructura económica de la sociedad que desde luego incluye producción circulación y consumo se hallaba un momento de síntesis social cabe recordar que este momento es uno de corte petichista en el que los rasgos por así decir humanos quedan subordinados a otra dimensión que pese a ser construida también humanamente se vuelve contra ella misma como consecuencia de esto no se puede sostener que hay en él como se señaló en la cita de Adorno un esquematismo positivista que le demite el espectro de su teoría a la prelación del modo de producción sino que lo que hay es la teorización de las relaciones fetichistas entre los seres humanos aquí cabría mencionar otro elemento de la teoría crítica que tiene que ver con el enriquecimiento del marxismo a partir de conceptos de la teoría crítica como el de falsa proyección importante porque no deja ver que la sociedad capitalista construye su propia objetividad a partir de una conciencia mórbida que cree tener el dominio sobre su entorno 3 el concepto de subsunción es clave en la obra de Marx en él podemos encontrar como el desarrollo técnico y la intensificación de la explotación por diferentes mecanismos han metamorfoseado estructuralmente la sociedad de tal manera que las mediaciones sociales las expresiones culturales las formas de conciencia vigentes son resultado de un tipo de conciencia que tiene su origen en un entorno cristalizado y en esa medida fetichizado por el capital 4 el dominio total del capital sobre la vida humana implica que no hay una distinción clara entre las famosas esferas que tradicionalmente eran la palanca de alcuni desde el marxismo la subsunción total del capital sobre la sociedad impide saber qué tipo de experiencia humana escapa a una objetividad espectral ni siquiera lo que tradicionalmente se entendía como valor de uso o la diferencia entre trabajo productivo y no productivo está clara por esta razón es decisivo que el paso de Adorno y de la escuela de Frankfurt en general de la crítica de la economía política a la crítica de la ideología 5 habría que plantear una pregunta muy específica podría considerarse que la ampliación de la producción está llegando a un punto de fusión con la totalidad de la sociedad de tal manera que es difícil distender entre las esferas tradicionales de esta los modos de intercambio y en particular el modo de intercambio vigente descansa en el desgaste físico para la elaboración de los productos lo que a fin de cuentas valoriza toda mercancía pone diría Marx citando al apocalipsis la marca de la bestia en ellas en el intercambio circulan objetos ya valorizados y dejemos esta pregunta el intercambio es también una mercancía que se valoriza en el desgaste social que implica y en esa medida es también el proceso de autodolarización del capital muchas gracias muchas gracias Hugo por la exposición muy interesante pusimos esta mesa de inicio porque claro un poco pensando empezando con algunos fundamentos de un planteo de crítica y su relación como exposiste en este caso con Adorno y Maxita Japón es que mencionaste entonces si no me equivoco no ha venido David y entonces podemos ya entrar directamente al debate no sé alguien tiene un comentario o una pregunta a ver bueno para ustedes dos si quieres usar el micrófono cuando lo grabamos así se escucha ¿verdad? si o hablo fuerte mejor usar el micrófono bueno como quieras pero así se escucha ¿verdad? si no te envuelve si no te envuelve si no te envuelve pero así desde aquí habla tú este está muy provocador lo de Karatani ¿no? lo había escuchado una vez previamente no he leído los textos pero si me pone en la incómoda situación de estar del lado de la ortodoxia ¿no? porque uno que se siente crítico y heterodoxo leyendo al marxismo desde donde lo lee y ves a Karatani y plantea este que a mí me pierde parece una piedra del toque ¿no? que no está en la producción sino en el intercambio a mí me parece digamos con ganas de permanecer abierto que habría que que habría que determinar muy específicamente a qué se refiere con el intercambio ¿no? si simplemente se refiere a procesos de circulación o si en este proceso de circulación hay una serie de complejidades incluidas al principio leías una cita sobre de Karatani que decía que incluye el intercambio con la naturaleza también lo cual no es tan distante entonces del metabolismo productivo ¿no? entonces habría que ver si el intercambio en la tesis de Karatani no es una forma de concebir lo productivo más compleja ¿no? y si fuese así entonces no me sentiría tan alterado y la otra cosa que quería comentarte es sobre el capital crediticio y esto es como una pregunta de cómo tú lo consideras a mí me parece que el capital crediticio no es una valorización en la circulación o que afirmarlo así tiende a mutilar lo que está sucediendo ¿no? en el complejo de las relaciones que valorizan el valor crediticio y de deuda ¿no? en todo caso lo que se puede ver ahí en el capital crediticio es un desentendimiento del proceso de la valorización del valor o sea el capital crediticio no se hace responsable del proceso productivo pero está implicado es decir ¿de dónde va a venir el interés? el interés viene del valor que produce o sea del salario que el trabajador está produciendo en su trabajo ¿no? entonces es explotado dentro de su trabajo y luego es explotado otra vez en su salario por el capital crediticio pues nada más mutilar el capital crediticio del proceso productivo me parece que no es este no estoy de acuerdo entonces ¿qué piensas sobre esto? serían nosotros ¿cómo confieres? no me parece una vez si está no me parece mucho ah sí igual igual las dos al mismo sí sí más bien casi casi iba a preguntar lo mismo que él así que nada voy a complementar su pregunta porque en esta en este entendimiento del intercambio con la naturaleza Marx entiende la producción como apropiación de la naturaleza si intercambio con la naturaleza y apropiación de la naturaleza son lo mismo entonces ¿cómo diferenciaría Karatani intercambio y producción? ¿no? porque parecería que lo que Marx entiende por producción Karatani entiende por intercambio entonces él entiende Karatani por producción y la segunda es que sí también me parece que Karatani o sea voy a ser más explícito y más igual más ortodoxo que Sergio me parece que la poscura de Karatani es fetichista en los dos sentidos ¿no? en el sentido del fetichismo de la mercancía donde en el parece que es en el intercambio donde tienen valor las mercancías ¿no? cuando no se ve que el valor se realiza en la producción digo se genera en la producción y se realiza en el intercambio ¿no? y el fetichismo consiste en no ver el momento de la producción en el momento del intercambio y también en el hecho de decir que en el campo financiero donde hay más generación de plusvalor que es lo que Marx llama el fetichismo dinerario ¿no? el dinero que genera dinero ¿no? entonces mi pregunta diría Adorno utiliza estos conceptos de fetichismo para analizar a Karatani o está como de acuerdo con lo que está postulando Karatani pues bueno voy a empezar por esta última con Adorno y a Karatani no de relación yo lo que intenté por como contrastar la interpretación de Marx que hace Adorno con ese de Karatani me parece en este sentido que la los elementos conceptuales que maneja Adorno respecto a esta interpretación sirven mucho para precisamente para confrontar este tipo de conclusiones yo estoy de acuerdo con ustedes el esquema del intercambio en Karatani es desde luego más desarrollado de hecho aquí puse una cita que ya no les leí porque bueno por tiempo y porque no estaba pensada para ello pero hace una especie de esquema para explicar el intercambio y él les decía yo hace rato relaciona cuatro aspectos en él en el intercambio de tipo A hay una reciprocidad dice que es esto del don y del contradón que es típico este de Marcel Mauss pero bueno no recuerdo pero bueno esto refiere a un intercambio todavía comunal donde la comunidad está presente hay un poder mágico dice él y desde luego ya está presente el fetichismo y está también presente una idea de nación aunque digamos que muy incipiente el tipo de intercambio B es una relación de sumisión y protección dice hay un saqueo y una redistribución de lo que se saquea y se empieza a generar la idea del Estado y la idea del poder político el tipo de intercambio C es el intercambio ya de mercancías que conocemos que maneja Marx dinero y mercancías la idea de ciudad pues empieza a generar esta pues esta noción de ciudad y el desarrollo y la ampliación de mercados y el el capital desde luego encuentra ya una flexibilidad mayor una movilidad mayor y el tipo de intercambio de es una reciprocidad de la libertad que en esta ya no se mete tanto probablemente en los demás textos que ya no ya no hay tiempo de revisar lo desarrollo más pero este es esquema digamos más más complejo y que si esto apunta a una comprensión más podría ser ¿no? la comprensión más profunda de la producción y yo creo que lo hace a propósito de esta manera provocadora porque precisamente confrontar con la interpretación ortodoxa dogmática que pone este determinismo que combatió tanto la escuela de Frankfurt como Caratani de decir todo se puede deducir del comportamiento económico de la producción entonces si habría que en mi opinión también habría que Caratani tendría que ser más específico respecto a lo que está en movimiento en la circulación en el intercambio es como porque en el intercambio ya actúan por así decirlo elementos valorizados entonces ¿de dónde sale esa valorización? si ya cuando llegan ahí ya la tienen y claro que esto es una referencia a la producción pero no la menciono entonces si habría que preguntarle a él también o tratar de extraer una conclusión más clara en sus textos y bueno respecto del capital crediticio sí a mí también yo soy más del lado de la autoboxia porque realmente ¿cómo se puede plantear que se genera el valor a partir de la pura circulación y claro que esto sería efecto de una conciencia metrificizada o sea una conclusión lógica a partir de algo que no tiene fundamento material no tiene fundamento en lo opuesto entonces así como yo entiendo el capital crediticio dice este libro de la estructura de la lógica del capital no recuerdo el autor ¿se acuerdan? que fue el de la gente Grossman no recuerdo lo que se llama pero bueno en este contexto de discusiones él dice que en realidad los créditos que bueno Caratani señala que el crédito al capital crediticio sacó de la crisis del 29 del capital porque ya era una crisis productiva y bueno los créditos ayudaron a que se realizara el valor entonces los créditos así como yo los entiendo no es que genere valor pero es como una apuesta que hace el capital a la producción o sea apuesto a que dentro de cierto tiempo esto se va a poder realizar mientras tanto pues no sé en realidad tampoco es que yo tenga una definición muy clara sobre cómo funciona el capital crediticio finalmente habría que tenerla habría que intentar profundizar en cómo está funcionando porque la noción básica que tengo es como una apuesta en las carreras yo apuesto que esto va a generar más valor dentro de cierto tiempo y entonces digamos es un ahorro para el capital diría en realidad no es una ventaja para el consumidor sino al revés está ayudando a que la anticipación temporal del capital en su realización del valor garantice su continuidad también entonces es más o menos así ¿Tiene otra pregunta? ¿Al comentario? Ah sí Adelante Sí Buenos días Ante la realidad concreta que es el triunfo de Obrador hay mucha gente que dice que sobre todo en los medios que no saben todavía que no entienden qué es lo que va a pasar yo creo que los marxistas sí sabemos qué es lo que va a pasar pero si yo quisiera dar tu experiencia alguna vez en cuanto a esta a este marxismo del siglo XXI del presente este momento histórico qué sí qué no de la ortodoxia marxista un poco eso es lo que digo tiene mucho que termine la carrera de sociología y pues la verdad me he dedicado ahora más a la cuestión filosófica entonces no tengo mucha información pero sí cuál sería desde tu punto de vista un pronóstico de un neomarxismo en México en este momento histórico que ya pues es una realidad bueno respecto de la teoría yo creo que los elementos que presenté son al mismo tiempo como que el parámetro más o menos que yo creo que puede servir para confrontar o para intentar un entendimiento más o menos específico o verdadero de lo que está pasando y yo creo que sí va del lado de esta lectura que hace de Marx la teoría crítica es como la primera escuela de Frankfurt y nada más y hay un texto de Lukács que defiende la ortodoxia marxista y precisamente se refiere a esta profundización de algunos elementos que no son consideraciones apodípticas que finalmente fue lo que hizo más daño al marxismo o sea el enlistado de leyes de funcionamiento de la dialéctica el adoctrinamiento así como forzoso de la interpretación de Marx entonces yo creo que para empezar habría que dejar de lado ese tipo de formación por así decirlo de acercamiento a la teoría y de búsqueda de soluciones mágicas porque no las hay en realidad como dice Adorno Marx no es un autor fácil a pesar de que sus textos están dirigidos a la clase obrera no es un autor fácil no se puede para empezar definir en ningún sentido de qué se trata yo creo que la invitación es más bien eso a profundizar en los textos y de esa manera pues sí ser ortodoxo profundizando en un sentido no apodíptico ni doctrinario bueno a lo mejor un poco continuando con todos estos comentarios primero yo creo que definitivamente comparto digamos esta como llamada o esta como llamada a recuperar cierta ortodoxia de alguna manera en la lectura de Marx y considerar que bueno como se tematiza en el capital el modo de producción capitalista pues hay una buena clave para entender sus problemas clave sobre todo pensando o sea que en estas discusiones actuales cuando se dice bueno el capitalismo actual ya no es el capitalismo de Marx ni siquiera el capitalismo que conoció la escuela de Frankfurt sino que es otro capitalismo ¿no? un capitalismo financiero un capitalismo que ya se da en una esfera virtual y no material y que no solo eso sino que también marcaría como que otro tipo de subjetividad del lado del trabajador que no sería la que trabajaría Marx y de nuevo ni siquiera la escuela de Frankfurt sino que sería otra subjetividad o incluso una dispersión de las subjetividades mismas que ya implicaría como que una imposibilidad incluso ¿no? de hablar sobre el sujeto o sea son tradiciones como que postestructuralistas entonces bueno como que siento que esta pues llamada una cierta recuperación de la ortodoxia de Marx sería valiosa de cara a estas discusiones o sea como que si nos vamos por este lado ¿no? es un nuevo capitalismo las categorías de Marx ya no funcionan desde el lado de la producción y la distribución y la circulación ¿no? o también desde el lado de la subjetividad o sea siempre que siento que si nos vamos por ese lado se pierde todo potencial digamos práctico del discurso o toda si se quiere digamos vigencia real de una perspectiva marxista que implicaría desmontar ciertas ideas en instituciones y no solamente hacer como que análisis de la dispersión o sea entonces bueno yo pensaría que si sería importante tal vez como que esta recuperación del propio Marx o de autores de la tradición marxista que no le huyen hablar de este tipo digamos de categorías fuertes ¿no? producción circulación cosificación de la conciencia o sea las propuestas actuales ¿no? que implican como que abandonar estas categorías creo que pierden toda posible vigencia práctica todo eso es nomás como que una observación pero creo que hay una coincidencia aquí ¿no? de alguna manera la pregunta esta sí será pregunta directa o sea ¿cuál sería digamos como la innovación o el valor en la lectura marxista de Caratán que pueda ser así como que compartirnos ¿no? acabo de estar en un examen de doctorado y se hablaba muy interesantemente de marxismo abierto como lo que encuentra uno en Holloway y nueva lectura de marx frankfurtiano como lo que uno encuentra en Backhaus y Reichel ¿no? y ahí se decía bueno el marxismo abierto de Holloway es valioso porque recupera figuras digamos de la escuela de Frankfurt como Marcuse en términos de análisis crítico de la sociedad capitalista pero también de detección de procesos sociales concretos y contestatarios que estarían marcando rupturas concretas digamos en el continuum de la reproducción del capital y de la reproducción de la subjetividad cosificada y que Marcuse cuando habla de movimiento hippie movimiento negro revolución cubana está detectando procesos concretos que están impugnando este tipo de hegemonía o sea como para no olvidar el paso necesario de la teoría a la práctica ¿no? si nos ponemos marxistas y que Holloway estudiando el movimiento zapatista pues lo cumple o sea la invitación es ahí hay un movimiento es una ruptura con la continuación del circuito del capital y de la subjetividad cosificada ahí hay una vía que explorar desde una teoría crítica y también por supuesto no dejando fuera la posible ampliación táctica o colaboración táctica con estos grupos ¿no? que la parte de Bajos y Rangel va como por otro lado más adorniando a lo mejor eso entra en concordancia ¿no? con lo que planteabas como que de certificizar ciertas categorías actuales incluso pasadas esa es como que la propuesta que pone ¿no? que a lo mejor Marx pensó en un sentido incluso algo cerrado el trabajo abstracto y que uno puede ser todavía más crítico que Marx y por ahí va como que esta otra línea pero en funciones como que ahí veía ¿no? uno en términos de marxismos actuales ¿qué puede ver de nuevo y de valioso? estudio de movimientos contestatarios actuales o estudio bien intensivo para fetichizar categorías ¿no? incluso aplicando esto sobre Marx o sea me preguntas más o menos ¿qué puede ver uno de nuevo en Caratán? como para pensar ¿qué se está escribiendo en términos de teoría marxista actual y por dónde hay algo valioso que recupere? Bueno pues una de las cosas que me me atrajo a mí de la lectura de Caratán fue el conocimiento profundo que es ortodoxo ¿no? o sea la lectura que hace por el manejo de citas que tiene y todo es muy profundo por así decirlo ¿no? un conocimiento vasto de la obra de Marx digamos que recupera todos estos conceptos que se han manejado a partir de la ortodoxia durante mucho tiempo y que además este Caratán es contemporáneo de Bolívar Echeverría ¿no? y curiosamente en la bibliografía que manejan es muy parecida por ejemplo Fernan Braudel está presente y algunos antropólogos también Marcel Maus por ejemplo entonces lo que me parece a mí que es innovador respecto a la discusión marxista es que manejando más o menos una constelación de referencias similares está planteando algo diferente está planteando que es el modo de intercambio la manera en que se tiene que leer ahora la obra de Marx y lo hace digamos que como un rigor que sí merecería de nuestra parte discutir en el caso de que no estamos de acuerdo como es mi caso yo no creo que vaya por ahí pero creo que sí es estimulante que esté presentando ese tipo de aspectos y que vaya muy de la mano por ejemplo también con otra discusión que intenté mencionar así como de ladito que es una discusión sobre el valor de uso que también está en circulación hoy en día por así decirlo a raíz de la obra de Bolívar Echeverría entonces la pertinencia o no de plantear que todavía es posible hacer una referencia al valor de uso que implicaciones tiene es igual una lectura ortodoxa o a partir de la profundización en la teoría de Marx y que al mismo tiempo surgiera algo diferente entonces yo creo que Caratani también participa de este impulso que podemos ver en la obra de Bolívar y que merece la pena de ser insistir entonces si si no comentario o pregunta de la auditoria es en torno a este sonado tema de la financiación del capital porque a la hora en la que definías crédito yo pensaba más bien en especulación ¿no? como esta esta cosa que se trabaja mucho ahora de decir que el proceso de financiarización del capital es ahora crédito y especulación ¿no? como crédito deuda como esta pareja y especulación y que si es un dato vamos a decir si necesitamos los datos pero es un dato fuerte el hecho de que el producto interno bruto de Estados Unidos ahora es solo 20% capital positivo y 80% capital financiarizado ¿no? crédito deuda y especulación y me preguntaba si Caratani trabaja el problema de la especulación o sea como si se mete en estos temas ¿no? y en establecer la distinción que hay en ambos entre ambos o si están relacionados con el intercambio pues mira si específicamente o al menos en las lecturas que yo hice no hablan del asunto ¿no? pero lo que es yo creo que es un poco más como que abstrae todo ese asunto si presenta la formulación respecto al intercambio es lo que tradicionalmente se conocía era que la forma simple del mercado de la mercantilización es mercancía dinero mercancía luego viene la famosa fórmula mercantil capitalista dinero mercancía dinero incrementado desde lo que está funcionando ahora es ni siquiera hay una mediación concreta de la mercancía es una fórmula dinero dinero entonces él lo interpreta de esta manera por eso hay un corte más abstracto no habla específicamente del asunto pero digamos su teoría refiere a eso que solo es probablemente jugando o en una dialéctica de conciencia fetichizada que realmente está haciendo referencia a algo real que la definición del destino por así decirlo de la humanidad está en función de esa formulación dinero generando más dinero ok esa fórmula dinero más dinero es directamente del tercer tomo del capital cuando Marx habla del fetichismo minerario o sea pero entonces Caratáñi lo entiende como no lo entiende como fetichismo sino como verdadera circulación o sea sí está totalmente fetichizado bueno a mí me gustaría regresar un poco con dos cosas ¿quieres un picófono? bueno ahora no me gustaría regresar a dos cosas que mencionaste hacia el final de tu presentación la primera sería esa pregunta que encontraste al final sobre si el cambio podría ser o tener comunicación y ver si puedes hablar un poco con respecto a los elementos que recuperaban el aporte de la teoría crítica respecto a las lecturas de Marx con esta idea del paso de la crítica a la economía política respecto a la crítica a la ideología y más porque cuando al escuchaste a mí se me vino a la cabeza sobre algunas líneas de la última sección de la ética de la ilustración en donde puedo entender que el que es 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 plantea que en un automóvil ya está determinado por la forma en la que nos acercamos al mercado y consumimos las mercancías de qué vamos a hablar si se va a hablar de ciertos refrescos de ciertos dulces de qué comimos qué cigarros se comparten todas estas pláticas que hayan ¿cómo decirlo de forma clara? valorizando las relaciones entre las personas y entre los socios que se consumen a partir de esta idea de que ya está determinado obviamente dejando un poco de lo que habían trabajado en ese capítulo de su cultura bueno la pregunta final finalmente es algo que espontáneamente me surgió por así decirlo pero claro que tiene un fundamento me preguntaba en esta intención de no ser tan duros con Karatani si no se podría comprender precisamente más la circulación como una como una entidad que esté también arraigada a un proceso de producción ampliado por así decirlo es decir que si se podría extraer de esto bueno es una duda que le compro pues igual si le resulta estimulante pues adelante también porque también hay un desgaste en la circulación y hay seres humanos que están interviniendo en él entonces ¿qué papel tiene eso? ¿cómo se puede entender en un entorno de producción ampliado? y ahí es donde creo que hace referencia y que extrae en la teoría crítica una conclusión que a mí me parece muy interesante a partir del concepto de disfunción en Marx lo que plantea esto es la intensificación de la jornada laboral pero también este paso que intenté más o menos es clarificar de la fuerza de trabajo dentro del proceso de producción no entendida como tal como valor de uso en el proceso productivo sino como medio de subsistencia en términos muy clásicos de las maquinarias los seres humanos no están haciendo funcionar a las máquinas sino al revés las máquinas lo que está haciendo funcionar a los seres humanos entonces obviamente en esta ampliación digamos que ya pasado el tiempo se considera que este mecanismo de capital constante se ha ampliado hasta probablemente desconocer las dimensiones que tiene porque esto que era tan claro antes pues ahora como que se desdipuja entonces ¿qué corresponde por ejemplo a una capacidad productiva del ser humano o en dónde está la referencia al trabajo vivo un poco jugando con esta dialéctica entre la conciencia vesiquizada y la que intenta esclarecer o poner de nuevo los límites o marcar una cierta diferencia para empezar a distinguir esto y es clave aquí creo este concepto de la teoría crítica pasar a la acción ya no es hora de preguntarse cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento como hizo Karl de establecer los límites de lo que puede contar y de plantear como decía Hegel que esta paradoja de que la conciencia se siga haciendo preguntas sea el órgano del pensamiento es decir la contradicción a pesar de no saber responder nada seguir preguntando entonces ya no es momento de eso es momento de pasar a la acción y ahí es donde yo creo que justo la teoría crítica tiene mucho que decir y es el momento en el que se pasa la crítica de la ideología porque la acción implica una construcción por así decir de una objetividad entonces ahí es clave el concepto también que viene en dialéctica de ilustración de falsa proyección ayudados del psicoanálisis o sea no es que se actúe con relación a una acción efectiva de la conciencia por así decirlo sino que tenerlo esclarecido se construye a una objetividad que finalmente termina manipulándonos entonces se genera dice Marx una objetividad espectral y no sé yo creo que distinguir que escapa de esa espectralidad es así como donde se tendría que hacer un esfuerzo un poco continuado con la ayuda de los textos de la teoría crítica ¿tiene otro comentario o pregunta de este público tal vez hago yo una no sé si es pregunta o comentario no me queda totalmente claro ahorita finalmente este triángulo digamos que está de cesado ¿no? de Marx y Marx y Marx bueno también pues metiste un poco con el hecho que haría no entiendo muy bien la relación ¿cuál es? digamos ¿cómo logras conectar en Adorno con el debate de este japonés? no, no, no es bien este paso en verdad no sé si estoy cansado pero no lo he entendido bueno más bien lo que intenté fue bueno este ¿cómo confrontar la lectura que hace Karatani incluso también la de Bolívar así de manera muy espacita de paso de lado con la interpretación que hace Adorno de Marx a partir de unos conceptos específicos como es el de este concepto de dinamismo y utopismo que él recoge de Hegel también y del bueno lo discuto también en relación al positivismo este la dialéctica entre estructura y superestructura y su exposición de la conciencia retichizada pues a partir de esa interpretación o tomando en considerancia sobre todo esos aspectos de la interpretación de Adorno sobre Marx este criticar intentar evidenciar algunos momentos de opinión y Karatani hace falta como no sé ser más específico igual a la Bolívar tratando del valor de uso y todo tratar de criticar ayudándolo de los elementos de Adorno sobre su interpretación de Marx ¿cuál sería la crítica de Bolívar pasado en Adorno? pues que no hay una bueno respecto al valor de uso por ejemplo que no hay en Marx no hay una bueno si hay un tratamiento pero solo en la medida en que ayuda a explicar el capital no es como un tratamiento especial de que se puedan derivar otras teorizaciones entonces dices que el que salve el materialismo es Adorno en pocas palabras si es así si es interesante porque normalmente muchas veces se piensa que la teoría crítica tiene como tiende a subrayar los elementos ideológicos etc y no deja de lado que digamos no está de acuerdo con esa interpretación pero muchas veces esta interpretación como si fuera una teoría que no se fija tanto en el aspecto material no lo niega pero da una gran importancia en el aspecto de la superestructura y tú más bien dices lo contrario dices que desde Adorno se puede defender a esta parte materialista que está centrando en Marx tiene un fundamento en el desarrollo del materialismo por así decirlo no son exclusivamente ideológicas sino que tiene sus fundamentos en la crítica de la economía política si no estoy de acuerdo entonces ya me quedó claro pero entonces nada más en ese sentido quería decir un comentario en general más que sobre tú dijiste sobre algunos comentarios de la discusión en el sentido que hay una tendencia que lo material es cada vez menos importante no por lo que dijiste la producción material solo es el 20% en Estados Unidos etc no estoy muy decidido no conozco los datos ¿verdad? pero creo que si hay un peligro yo creo que hay un peligro que se repite en el viejo debate porque ya ese debate existe en la época de Marx no sé si realmente tenga que ver con la nueva situación histórica o económica sino creo que es como retomar el mismo debate ya en la época de Marx había la tesis y se usa la tesis de la socialdemocracia que el problema es un problema de distribución y el problema de la circulación un poco ese planteamiento también del nuevo gobierno y digamos de todos los gobiernos que se autor nombran socialistas bueno no sé Bolivia no lo tengo muy claro pero por uno de los otros que se autor declaran socialistas en América Latina me refiero a los de los últimos años casi siempre a esta perspectiva digamos típicamente socialdemócrata que uno no tan diferente aunque es un poco más radical obviamente pero digamos tampoco es tan radicalmente opuesto pero digamos más claramente es visita la socialdemocracia mejor había dejado de afuera digamos pero hay de repente estas paralelas en la nosolítica sobre todo en su fase ya de pleno moriría en el Stalinismo digamos pero no hay esta fijación en la distribución en la esfera de la circulación y es justo a lo cual se pone Marx digamos en el capital por lo menos y en ese sentido creo que todo lo cual hay con los que ahorita yo creo que si uno es un filósofo materialista pero no nos queda de otra y digamos no es por una cuestión de convicción sino simplemente observando el mundo nos damos cuenta que las cuestiones materiales son las que se imponen y por supuesto hay un sistema de movimientos derivados complicadísimo que a lo mejor se vuelve cada vez más complicado eso sí y cada vez más en realidad es más difícil de entender esto podría ser pero porque claro en las estocos internacionales crecen etcétera entonces cada vez un análisis sea concreto es más difícil eso es ok en este punto te recuerdo pero ya filosóficamente diciendo que lo digamos lo material tiene como importancia se impone lo otro yo creo insisto yo creo que es más un debate filosófico que el debate es de los datos como dices y si queremos tomar una postura para decirlo muy simple filigranista o no no una que parte de la construcción ideal y filiológica etcétera entonces en ese sentido como estoy muy del lado de Adorno que a veces parece digamos que estuviera más del lado de los ideólogos porque tiene esas frases muy radicales de que son profundamente materialistas como decía la misma materialidad y la ideología podría la verdad ser una frase casi idealista pero yo creo que esto lo contrae es como la radicalización o el intento de radicalizar el materialismo de Marx como diciendo hasta la ideología misma en el fondo es materialidad entonces Albert dice eso entonces nada más quería decir esto yo creo que este debate es importantísimo insisto justo porque la izquierda actual también en Europa mencioné a la ingratina porque no es lo que se ha entrado pero hay como esta idea que puede haber un capitalismo controlado no puede haber un capitalismo donde la distribución de los de los bienes se hace de manera más justa más incluyente menos mafiosa o algo así y con esto se puede mejorar la sociedad no esto es ya es igual actual que la época de Marx y Kant igual de Francia igual de absurda y se ve los constantes fracasos como el Brasil sería un muy buen ejemplo intentaron cambiar el país desde Lula etc únicamente con una política de destrucción diferente que funcionó un rato mientras el petróleo y otros bienes en Brasil explotan estaban muy caros y dijo entonces con algún extra lo pudieron financiar y nunca tocaban en verdad las hechas económicas en serio y claro cuando termina esta época de bonanza no se está lógica que la gente se va a la extrema derecha porque claro se dan cuenta que la compuesta izquierdista de muchas comillas no funcionó piensan que eso es la izquierda que esa es la política crítica de capitalismo entonces como no funciona mejor algo con otro extrema obviamente es más complicado o sea hay muchos más factores pero ese factor así central yo entiendo que ese debate es importantísimo incluso dicho de paso a ver como decirlo para que no suena demasiado burro pero si ustedes analizan a que autores critican Marx en la teoría de la seculación de poner la seculación en el centro Marx nunca lo menciona pero casi todos son antecimistas y yo no estoy seguro si eso es coincidencia o no o Marx a propósito los descubre claro conozco el autor que dice los apopósitos como una crítica muy sofisticada e indirecta en el antecimismo no sé si esto es cierto pero lo que sí es cierto digamos la teoría de fijarnos las feras de seculación es peligrosísima de seculación